El Instituto Nacional de Salud ubicó a Tunja entre las 15 ciudades del país con mayor aumento de casos COVID-19 y con alta probabilidad de tener un pico epidemiológico en los próximos días. El alcalde de Tunja, Alejandro Funem, indicó que había previsto un tercer pico de la pandemia para finales de marzo e inicios de abril. Para evitar que el virus se propague con facilidad, el alcalde retomó algunas medidas a propósito de la proximidad de Semana Santa. Para este fin de semana, desde el viernes 26 a las 6 de la tarde hasta el lunes 29 a las 5 de la mañana, tendremos ley seca, ley seca en todo el territorio local para evitar que el alcohol siga siendo un determinante de la pérdida de rigurosidad con las medidas de protección. Pico y cédula, desde mañana viernes 26 a las 6 de la tarde hasta el día lunes 5 de abril a las 5 de la mañana, para establecimientos comerciales de abastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad, para centros comerciales, para plazas de mercado, para almacenes de cadena, para establecimientos financieros y bancarios y estaremos en la modalidad de pico y cédula de pares e impares para que nos preparemos y podamos garantizar el abastecimiento durante este periodo. El mandatario indicó que está prohibido los eventos públicos o privados, además de las fiestas privadas. No habrá autorización para bautismos, matrimonios, primeras comuniones, ni ningún tipo de fiesta o actividad social, mucho menos eventos que impliquen aglomeraciones. Las procesiones están prohibidas durante Semana Santa. Durante la Semana de Pascua, los colegios y universidades deben trabajar en virtualidad y habrá teletrabajo en la administración municipal, ejemplo que el alcalde espera que sigan entidades públicas y privadas. ¡Gracias!